Y toda esta circunstancia, habiéndose cumplido los objetivos de rescatar el billete de 100, yo he decidido prorrogar la vigencia del billete de 100 para circulación, comercialización y la actividad económica legal dentro del territorio venezolano hasta el 2 de enero del 2017. Desde este momento, desde este momento, billete hay, lo habían escondido, bueno, billete hay. Primera decisión, hasta el 2 de enero, compañeros, por decreto de emergencia especial, presidente Nelson Merente. Así que, bueno, anúncienle a las personas que estaban ahí en Marco Central, un grupo de personas, que tranquilamente pueden seguir utilizando para sus compras, sus actividades.